¡Suscríbete al canal! ¡Y con el equipo de Jesucristo choqueando pichas! ¡Grabando para Bellino Producciones! Dos caminos tuviste, dos caminos distintos Te amo por un loco jurar, siempre me decías A la media vuelta, en otros brazos estaba ¡Qué fácil me engañaste, sacó boca y su trampa! ¡Qué fácil me engañaste, sacó boca y su trampa! Dijiendo quererme, jurabas amarme A tu corazoncito, era de otra dueña ¡Felicioso! Así es Rosita, en la vida y en la boda hay dos caminos Uno de ellos te lleva a la alegría, a la felicidad Y el otro en cambio, te hace sufrir Porque es el camino de la traición Dos caminos tuviste, dos caminos distintos Dos caminos tuviste, dos caminos distintos Te amo por un loco jurar, siempre me decías A la media vuelta, en otros brazos estaba ¡Qué fácil me engañaste, sacó boca y su trampa! ¡Qué fácil me engañaste, sacó boca y su trampa! Dijiendo quererme, jurabas amarme Más tu corazoncito, era de otra dueña ¡Y que carguen todas las mujeres! Dos caminos distintos, eso hace elegido Ahora pues comprendes, eso será todo el fin Dos caminos distintos, eso hace elegido Ahora pues comprendes, eso será todo el fin Y las manitas arriba Tú por tu camino, yo por el mío Chao chiquito, chao chiquito, bye bye Esa vueltasita mamacita ¡Ay Rosita! Salina Santa Lucía Salina Ruito San Juan de Taruncani Esa vueltasita, esa vueltasita Así, 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 así Y que dicen las chicas ¡Mobriguito, pobrecito! ¡Mobriguito, pobrecito, pobrecito! ¡Vamos, dice Foro Clávez! ¡Santiago López! ¡Urgencia Flávez! ¡Arriba!